Yo te doy mi infancia, tú me das tu hogar. Yo te doy mis miedos, tú me das tu calma. Yo te doy mis carencias, tú me das tu apoyo. Yo te doy mi cariño, tú me das tu cariño. Yo te doy una responsabilidad, tú me das tu experiencia. Yo te doy un gran reto, tú me das tu esfuerzo. Yo te doy mi infancia para que nunca la olvidemos. Las familias de acogida viven la experiencia única de dar un hogar, protección y cuidados a menores que lo necesitan. A cambio, reciben la experiencia inolvidable de compartir una infancia. No te pierdas los martes de acogida. Infórmate en te doymiinfancia.navarra.es Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernoa.